¿Por qué hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón? Sí, esta mañana hablaremos durante 20 minutos de largos supervivientes en cáncer de pulmón, un tópico que no solemos abordar en oncología en general y tampoco en los foros dedicados exclusivamente a cáncer de pulmón. ¿Por qué hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón? Porque afortunadamente estamos viviendo un gran momento en esta patología, hemos conseguido grandes avances en diagnóstico y tratamiento y hoy es una realidad que tenemos supervivientes a largo plazo de cáncer de pulmón. Sabíamos que los estadios precoces eran esos grandes candidatos a ser largos supervivientes, tenemos que trabajar en este subgrupo de pacientes porque a pesar de que hemos mejorado, seguimos exponiéndonos a una población con una expectativa de vida inferior a la población general. Tenemos que trabajar en hábitos de vida saludables, en corregir el tabaquismo, en saber cómo afecta la quimio y la radioterapia a estos pacientes con estadios precoces. Si nos vamos al escenario de enfermedad avanzada, que es el grueso de la población que nosotros tratamos, sin dudarlo aquí es donde hemos conseguido los grandes avances en la última década. Avances que han venido de la mano del mejor conocimiento de la enfermedad desde el punto de vista molecular. Hoy hemos subdividido al cáncer de pulmón en distintos subtipos de cáncer de pulmón con alteraciones moleculares potencialmente tratables y esto hoy nos da la oportunidad de decir que un 50% de estos pacientes con alteraciones moleculares potencialmente tratables superan ese punto de dos años que define al largo superviviente en cáncer de pulmón avanzado. Tenemos mucho que trabajar. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes no tienen una alteración molecular tratable. También ahí hemos avanzado con nuevos esquemas de tratamiento, con tratamientos continuados, con tratamientos de mantenimiento. Hemos triplicado la supervivencia a dos años de estos enfermos. Por tanto, hoy es una realidad. Hoy podemos hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón y tenemos que diseñar planes de acción, planes de seguimiento, planes de tratamiento específicos. Para estos pacientes, abordar los efectos emocionales, los efectos psicológicos, el estrés, la ansiedad que provoca sufrir un cáncer de pulmón y, por qué no, evaluar también el impacto socioeconómico de pasar, estar pasando o haber pasado por un cáncer de pulmón. Todo ello globalmente, no solo centrándonos en un único aspecto de la enfermedad. El tabaco sigue siendo el gran batallo, el caballo de batalla de esta patología. El tabaco es la principal causa agente exógeno asociado a cáncer de pulmón. Tenemos que trabajar ahí. No solo en el paciente diagnosticado, instaurando hábitos de vida saludable, dejar de fumar, medidas dietéticas, ejercicio físico. Esto ayuda, esto mejora la perspectiva vital y, sobre todo, mejora el sentimiento del paciente con cáncer de pulmón, cómo se siente, cómo atraviesa la enfermedad. Y tenemos que trabajar mucho en la población más joven, evitar el cáncer de pulmón. Con respecto al screening, es cierto que tenemos datos a día de hoy que parecen indicar que el screening puede disminuir la mortalidad asociada al cáncer de pulmón en nuestro país. No tenemos todavía reconocido, instaurado de forma estándar o institucionalmente el screening en esta patología, pero sin duda es algo, un aspecto en el que tenemos que trabajar en los próximos tiempos.